TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Desde este jueves 17 hasta el sábado 19 de octubre, de 10 a 20 horas, está realizando en la Plaza de Armas de San Vicente una nueva versión de la Feria de la Primavera, espacio en el que participan emprendedoras locales que forman parte del programa Mujeres Jefas de Hogar, el del CERNAMEJ y con la colaboración de Artesanos Mercado Regional. Mercado Regional O'Higgins es una iniciativa autoconvocada que de alguna manera lo que viene a hacer es darle espacio a los artesanos y productores de la región de O'Higgins. Tenemos expositores desde Chimbarongo, Doñigüe, San Vicente, Rancagua, Rengo. Entonces la verdad es que agrupamos un montón de personas, artesanos o hacedores de oficio, y que de alguna manera lo que intentamos es abrir espacios y hacer lazos y convenios con municipalidades. En el caso de hoy, con el Departamento de Mujeres de acá de la región, perdón, de la comuna de San Vicente de Tahuatahuas. Nació en un proyecto hace muchos años atrás y ese proyecto que terminó por se acabar los fondos públicos, nosotros nos retomamos y de alguna manera quisimos darle continuidad. Entonces la idea, como te decía, era darle espacio, darle vitrina, darle de alguna manera la oportunidad a artesanos y productores de la región para que tuvieran la posibilidad de mostrar sus productos y además mostrar sus oficios, que son muy diversos. ¿Esta feria hasta cuándo se extiende? ¿Desde hoy? Desde hoy hasta el día sábado. Desde 10 de la mañana a 8 y media de la tarde vamos a tener actividades familiares, vamos a tener sorteos, concursos, talleres en vivo, música en vivo. Así que es una actividad absolutamente familiar. Los artesanos que están sumados a esta cooperativa y agrupación son súper pros, son súper colaborativos. Si no estoy yo, está Ariel, está Leibón, está Magdalena, Pedro, Diana, Mario, que somos la directiva de Mercado Regional. Y nada, todos colaboramos en el diseño de los logos, de los toldos, de todo. Cuéntanos un poco por qué hay diferentes talleres que se van a realizar. Día sábado va a estar Mario, orfebre alambrista, que te enseña a hacer aritos de cobre, de alambrismo, de alpaca, de plata, tiene variedades de productos para enseñar. ¿Esos en qué horario se van a realizar? De las 4 hasta las 6, pero generalmente como es tan difícil nuestro trabajo de artesanía, igual nos demoramos, no sé, yo creo que como hasta las 7, generalmente nos quedamos 3, 4 horas a veces. Algo importante, los cupos para las personas que ya se inscribieron, ¿tienen que traer su material, se lo proporcionan a ustedes? ¿Cómo es el tema? Los cupos por esta vez están totalmente agotados, porque cuando empezamos a hacer la difusión a través de las jefas de hogar y del municipio de San Vicente, créanme que a la semana se coparon todos. Pero pueden venir a ver, pueden venir a visitarnos, y en caso de, probablemente se baje alguien y se puedan sumar. Y si no, nosotros del 4 al 8 vamos a hacer más talleres de muestras culturales, pero en Rancagua. Ahí tenemos otra exposición grande con todos los colaboradores del mercado regional. Leslie, de lo personal, te has ganado un nombre de la región, con tu trabajo, con Morena Crea, que ya es un seño institucional, prácticamente a lo largo del país. Que la talabartería, lo que es Morena Crea, son mis hijas y yo, ellas son mis compañeras de trabajo y de guerra. Entonces, nosotros creamos el proyecto de tradición en manos de mujer, que es enseñar el oficio de la talabartería en todas las cárceles de la región, sean hombres o mujeres. Y ahí nosotros les enseñamos a curtir el cuero, de chivo, a hacer del tiento, a fabricar nuestros productos, y contratamos su mano de obra. Por eso nos hemos dado a conocer de gran manera la región, por un labor social. Bueno, nosotros confeccionamos de todo. Empezando desde la talabartería, que es el curtir, hacer todo el proceso. Nosotros fabricamos billeteras, llaveros, cinturones de guaso, cinturones de guasa con manea, todo lo que tenga que ver con el tiento. Y ahora, con un proyecto que nos adjudicamos hace dos años atrás, nos compramos máquinas, troqueladoras, aparadoras industriales. Entonces, ahora somos más roquineras. O sea, ya hacemos cartera con más estilo, más pituca, porque antes era todo más grueso, más tosco, porque el tiento, el hilo encerado, igual nos le da un acabado muy bonito. Yo creo que sí, nosotros, San Vicente, tenemos mucha cultura, mucha riqueza, los saberes de oficio. Está la señora Luz Cártel, que es la reina de la Totora, está el rey de la OJ, está don Elías Arcilva, está la Gerardín de Muflor, tenemos la talabartería de don Uribe. Aquí hay muchos oficios, entonces yo creo que sería esencial para el turismo y para nuestra región que San Vicente tuviera un espacio de oficio, de cultura, de tradición, y ojalá de escuela de oficio, porque imagínense que yo sola, con cuatro hijos, salí adelante. Imagínense que las personas aprendieran de un oficio. Queremos invitarlos a que vengan mañana, desde las 6 de la tarde, porque vamos a tener que vengan a participar por todas sus compras, porque también, como Mercado Regional, hemos creado un sorteo para que ustedes, por cada compra, se lleven este cupón, lo echen y participen por los sorteos que vamos a hacer el día sábado, que van a ser premios sorpresas, estos premios sorpresas de los sándwiches de botito, del pobre guacho, y aparte de eso, cuatro gift cards de 10.000 pesos, para que puedan comprar aquí.